Buenos días, primero que tal. Nos presentamos, Rodrigo Lincopi, colega de mecánica y quien habla, Enrique Pulgar. Nosotros desarrollamos un proyecto de fondos concursables Línea 1, vinculada al área de mecánica automotría en sistemas electrónicos, que tiene por nombre de didáctica incitativa de actividades de laboratorio para asignaturas de electricidad automotriz, fundamentos de electricidad automotriz. Yo me voy a dedicar a explicarles un poco de la parte de dónde nació la idea y cuál es el fundamento teórico que fundamenta un poco la experiencia que nosotros quisimos proponer y Rodrigo, que es quien desarrolló la asignatura, va a ver más la parte operativa de la didáctica que nosotros propusimos. Bueno, ¿de dónde nació la idea? Primero que todo, comentarios que se hacen siempre en un pasillo, en la sala de profesores, que tiene que ver con asignaturas del orden del cuarto semestre principalmente, donde se identifican muchas debilidades fundamentales en la línea de los conceptos básicos de electricidad que después se aplican en electrónica y en las líneas de diagnóstico. Mirando qué podíamos hacer, nos encontramos con que existía la asignatura de electricidad automotriz, que es una asignatura ITO, por lo tanto no se puede intervenir demasiado a esa asignatura. Por lo tanto decidimos trabajar en la asignatura de primer semestre que es fundamentos de electricidad. ¿Cuáles son las dificultades que se detectaron? Muchas dificultades de comprensión de parámetros eléctricos básicos, dificultades tremendas de la interpretación de los instrumentos que son necesarios para poder hacer el diagnóstico. Yo diría que esas son las más importantes. Los efectos de esto se veían principalmente en las asignaturas de cuarto semestre, donde si estas habilidades no estaban, en el cuarto semestre se veían afectadas tanto el desarrollo de la clase como los resultados que finalmente uno intenta obtener. ¿Cuáles son las características? Esto está fundamentado, no recuerdo el autor de dónde sacamos esto, pero decía que el perfil de los estudiantes de la primera parte del siglo XXI cumplían con estos requisitos, y de las cuales destacamos cuáles eran los perfiles de los estudiantes que nosotros teníamos. Coincide con que son alumnos que tienen muchas dificultades para redactar, son alumnos pasivos, son alumnos que tienen muchas debilidades numéricas. Pero lo más importante de esto, cómo lograr que, conociendo esas debilidades, tratar de potenciarlas para que estos chicos lleguen al final de la carrera, con estas habilidades ya superadas. Entonces, lo que buscamos es unir dos modelos. El modelo constructivista, que el rol del docente trabaja en base a ideas que el alumno ya posee, y sobre esas ideas tratar de construir nuevas ideas. Y el modelo incitativo, que es el que lleva por nombre nuestro proyecto, que se basa principalmente en el rol del docente como un ente motivador. Esa es la base de la didáctica incitativa. Aquí el alumno, bueno, lo más importante acá es el rol del docente, porque si bien es cierto, se dice que el alumno, la enseñanza está basada en el alumno, eso se debe preparar previamente. O sea, no puedo llegar al taller pensando en una didáctica, si no la tengo previamente organizada. ¿Cuáles son las características generales del aprendizaje? Aquí lo que quiero destacar principalmente es que el aprendizaje, si bien es cierto, se desarrolla en actividades grupales, es individual. Yo puedo preparar actividades grupales, pero es el alumno el que tiene que aprender. Lo otro que queremos destacar es que el aprendizaje debe ser intencional. O sea, el alumno debe conocer lo que se espera que él debe aprender. Y por último, que esto igual fue una de las cosas importantes de nuestra propuesta, que lo que se le proponga al alumno que desarrolla en el taller, el alumno debe inmediatamente sentir que le sirve para algo inmediato, para algo práctico inmediato, que él va a tener un beneficio importante de manera inmediata. Entonces, nosotros identificamos que si las actividades propuestas cumplían con esto, iban a cumplir con ser motivadoras. Por lo tanto, ese fue nuestro gran desafío en la propuesta didáctica de trabajo de taller. Dentro de las leyes del aprendizaje, que esto igual es teórico, bueno, aquí el alumno debe practicar, pero la primera parte es la que queremos destacar. El alumno aprende aquello que él está dispuesto a aprender. Por eso la intención principal de esta nueva didáctica es que sea motivadora. Y evidentemente el tema práctico, que es la base del trabajo de nuestra especialidad. Para poder ordenar esta didáctica, utilizamos como base, no 100% aplicada, el modelo de Cole, que busca, antes que eso, él dice que existen diferentes estilos de aprendizaje, y estos estilos de aprendizaje nosotros los sacamos del mismo test que utilizan en una asignatura de autogestión, que se les aplica un test para que ellos identifiquen cuál es el estilo de aprendizaje más importante que está presente en cada estudiante. Entonces, en base a esos estilos de aprendizaje, Cole dice que todos los estudiantes tienen que pasar por experiencias concretas, experiencias reflexivas, experiencias abstractas, experiencias activas, pero la gracia de este modelo es que una vez que se identifica cuál es el estilo predominante en cada estudiante, se sugiere que la primera actividad que el alumno desarrolle sea la que más le acomode de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje predominante. Entonces, como son cuatro estilos que están definidos, deberíamos haber preparado cuatro actividades, una por cada estilo de aprendizaje, entonces lo que hicimos, juntamos dos estilos. Se juntaron más los alumnos que son reflexivos con los teóricos y se armó una guía de trabajo para esos alumnos y los alumnos abstractos que se entiende que son aquellos estudiantes que necesitan identificar que lo que ellos se les está proponiendo les sirve de inmediato, quedaron fuera, quedaron como un grupo aparte y los alumnos activos que son aquellos alumnos que no les gusta estudiar, no les gusta leer, les gusta inmediatamente hacer. Entonces, de ese tipo de... En eso, esa es la base teórica en la cual se basó nuestra propuesta que queremos mostrar. Continuando. En cuanto a la estrategia propuesta, partimos con la idea de que había que definir básicamente cuál es el estilo de aprendizaje del alumno. Entonces, una vez que se realiza la encuesta, que ya sabemos cuál es el estilo de aprendizaje, nosotros dividimos el curso en tres grupos, de los cuales tendríamos un alumno reflexivo, que es aquel que une el teórico con el reflexivo propiamente tal. Entonces, es como más abstracto. Luego, tenemos el alumno activo, que es aquel que cuando llega a una clase le gusta hacer algo, estar activo, motivador, en cuanto haciendo algo. Pero la verdad que no tiene mayor trascendencia para él, o no tiene mayor significancia a lo que él hace, sino que le gusta hacer nomás. Y luego después viene el alumno pragmático, que es aquel que es similar al activo, pero él viene con la idea de que, ya, voy a hacer esto, pero hacia dónde apunta, para qué me sirve. Luego de eso, realizamos una evaluación diagnóstico. Es decir, ya le mencionaba al alumno hacia dónde queremos llegar. Y para que él se dé cuenta qué es lo que él contiene, qué es lo que él sabe, qué es lo que él ya tiene como una herramienta básica. Posteriormente, se desarrollan actividades en donde el acompañamiento docente es permanente. Y las actividades van en base a los estilos de aprendizaje. Y finalmente, una vez que se realizan todas las actividades, el alumno debería volver a realizar esta actividad diagnóstico, o esta evaluación, para que él ahí verifique cuánto fue lo que en realidad él fue adquiriendo. O sea, ahí el alumno realmente se da cuenta qué es lo que avanzó. Para el desarrollo de la propuesta, centramos básicamente la idea en siete videos. ¿Por qué siete videos? Porque hoy en día el alumno generalmente, como no le gusta leer, visualiza todo. Entonces, es más atractivo para el alumno llegar a través de un video a él. Y luego de eso, vienen las guías de desarrollo en clase. Que serían más o menos para siete actividades. Y cada una de ellas tiene trece intencionalidades diferentes. Fundamento habla básicamente de lo abstracto. Procedimiento habla básicamente de hacer cosas. Y aplicación ya tiene una trascendencia. Aquí tenemos ejemplos de la aplicación. Ahora partimos con el video. Y el video trata de resumir más o menos una experiencia de diez minutos que el alumno va a estar frente a un medio audiovisual. Y... Y este video le proporciona... Este video le proporciona a los alumnos una idea clara hacia dónde va a ir el desarrollo de la asignatura. Básicamente del trabajo de taller. Por lo tanto, hay parte... Explicando lo que es un multímetro. Algunas características de él. Luego ya vamos a ver la aplicación. Mediciones. Y finalmente, el video muestra una aplicación directa sobre un vehículo. Y básicamente es una actividad de cuarto semestre. Estamos hablando de un alumno de primer semestre que está utilizando su herramienta que él logró pero en una actividad inicial de cuarto semestre. O sea, le está mostrando la trascendencia que tiene lo que él está aprendiendo. En este caso, la segunda unidad. Y básicamente lo mismo. Y si ustedes se fijan ahora, vamos a encontrar que en la aplicación estamos hablando ya de... Estamos hablando aquí de la aplicación de un sensor de temperatura. Entonces estamos mostrando ya ahora inyección electrónica a un alumno de primer semestre cuando eso se debería ver en tercer semestre. O sea, estamos ampliándole su espectro. Y bueno, vienen las guías con las guías de fundamento. Bueno, las guías de fundamento se muestran básicamente parte inicial del video en donde el alumno tiene, por ejemplo, un multímetro y ve claramente cuáles son las partes del multímetro y cómo se utiliza. Ahí está. Entonces, el alumno rápidamente puede hacerlo en su casa, puede hacerlo con una actividad de sala de clase en donde él, frente a este material audiovisual, puede ir completando. Después ya venimos con la guía de procedimiento y mental en donde... A ver si se lo va a ver. Ya, la guía de procedimiento y mental básicamente ya tiene mediciones. Pero son mediciones bastante simples, o sea, medir resistencia, medir tensión, pero no tiene ningún ningún trascendencia mayor. Y finalmente vienen las de aplicación en donde ya situamos al alumno en un vehículo, le planteamos que esta es una actividad que se desarrolla en una asignatura que viene más adelante y él con las herramientas básicas que tiene va a ir a hacer alguna iniciación. Entonces ya le dejamos la idea incorporada en su conocimiento, ¿no es cierto? De que él tiene que llegar a lograr eso. Y hacia allá va la idea de la línea de electricidad y electrónica de la institución. Y finalmente las conclusiones. Finalmente las conclusiones. Lo primero que vamos a mostrar aquí son las debilidades que nosotros observamos de este proceso que fue con la aplicación que hice que si bien tenemos harta actividad y son muy extensas, la diversidad de alumnos requiere más control por parte del profesor, demasiado recurso expuesto al mismo tiempo, entonces el profesor tiende a estresarse un poco. Entonces serían nuestras debilidades. Como fortaleza encontramos que el alumno ahora identifica rápidamente su estilo de aprendizaje, por lo tanto ahora él va a buscar algún medio o alguna técnica para ir avanzando. Es más consciente entonces. Luego es una propuesta más atractiva porque con un video yo lo puedo andar usando en un celular, lo puedo ver en mi casa, lo puedo ver en un computador, o sea, es más atractivo para él. La interacción con el material lógicamente es mayor. La actitud también que visualizamos fue diferente porque el alumno como ya vio el video sabe más o menos la estructura de la clase que viene. Entonces ya se prepara y viene con una exposición diferente. Entonces él rápidamente se involucra en la actividad y comienza a desarrollarla. motivacional, hay una autogestión, si ustedes se fijaron las guías tienen que completar cosas. Entonces tiene video y tiene que ir completando, él tiene que ir avanzando. Y finalmente sirve de guía a docentes de la asignatura. Nos encontramos que habían colegas que por primera vez hacían la asignatura, entonces esto ya le marcó un norte que seguir. Entonces también sirvió mucho para los docentes que hacían la asignatura por primera vez. Y las oportunidades que van a encontrar a lo mejor alumnos que se van a empoderar más de las actividades que se desarrollan, optimizar la didáctica lógicamente, alumnos más activos y proactivos en la sala de clases y estandarizar actividades. Y eso sería ¡Gracias! Gracias por ver el video.